muy buenas a todos amigos amigas que ya estáis bienvenidos a humankind soy Viter Yus y bueno vamos a seguir con nuestra 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 partidita vamos a liberar el mundo de la amenaza azulú que ha sometido tanto a la gente tanto ahora mismo son los mongoles como los ingleses jode que de trascendencias que han hecho estos dos estos dos imperios siempre han ido con bastante trascendencia podemos a liberarles de la tiranía porque fijaros aunque estamos atacando también a los ingleses los tienen sometidos los zulúes se podría llamar los imperios de una sola manera porque es que es un poco rollo es un poco rollo que vayan cambiando y digan a los zulúes ahora los mongoles ahora no sé qué no vale imperio azul tampoco queda bien imperio verde no ahora mismo son los ingleses y los mongoles pero es que han trascendido mucho y los zulúes que fueron los aztecas así que nada estábamos por aquí no se ve una mierda ahora por aquí estamos sin visibilidad nos van a venir a abrir el culo venga turno 403 estamos a menos de 50 turnos de acabar la partida vale a ver qué trae por aquí hemos terminado investigar algo no sé lo que era enemigo del imperio tienes un imperio marcial con una historia llena de relatos de sus grandes logros en guerras y batallas esta época trae grandes armas y grandes ideas tienes el deber de preguntarte cómo debes tratar a los enemigos que hayas conquistado a ver vamos a ver si nos dice uno sería más bien de apoyo del comentado al ganar una batalla en el imperio imperialista más bien de apoyo del y comentado al ganar una batalla en relaciones 7.000 aquí no me interesa moverme y tampoco me interesa irme que aquí me voy a ir más allá voy a conseguir estabilidad que no ha ido para nada y sigo perdiendo y la influencia es una pena he perdido muchísima influencia ahí y el imperio y el interés y el interés y el mar o práctico superior vale perfecto aquí que estamos haciendo mira a ver aquí podemos hacer esto sonda espacial ah bueno pero esto es para ayudar al proyecto venga vamos a ayudar al proyecto de sonda espacial tiro de misiles para bombardear a mi atletas tres barrios de investigación más una ciencia por investigadores por sí que sólo tenemos cuatro ahora que podemos hacer este era 10 por ciento de ciencia sería en 100 que no está nada mal y esto es fabrica automatizada jude la polución aquí vuela y me todo lo que necesita necesita de todo cría intensiva de animales armados en producción es que ya te produce un montón de producción por todo saber todo la de plaza esto y esto es refugios antiaéreos no quiero nada afuera qué hacemos nos echamos para atrás un poquito vamos a vamos a decir esta zona que encontramos a si encontramos la ciudad a tus a sexto y aquí tenga que haber otra ahora no me puedo mover más vosotros estamos por aquí que ahora van a venir más refuerzos venga 405 aquí tengo un grupo de 6 por ahí vienen más marines tenía que tener dos tanques no todo se acaba la parte de acabar en cuanto a mi no mira 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 bajaron bajaron hay que haber que son esos este que estaba por aquí a ver si realmente es una fragata y esto que son estos son carracas 42 lo que tengo aquí yo son submarinos que incluso podía subirlos 10.000 nada nada vamos a ver que que quieren esos pero no lo vamos a arriesgar a ponernos en el lo que no sé si si se le verá el submarino a ver yo creo que sí que se le ve a ver más cositas horrores laborales horrores laborales pues nada ciudad en huelga vosotros que a quien podéis subir pues que es muchísimo tienen 54 ataques estos tienen 42 pero son buenos y tienen uno de 54 y ese no puedo bombardear no sé no no sé es muy raro yo que sé tío hace un súper submarino ahora que parece que quieren venir con barcos un acorazado un blindado pues está lo mismo venga este tema de agua parís parís que ha hecho tiene un montón de gente ya qué tal si hacemos distritos financieros y empezamos a sacar pasta venga parís va a tener de todo ok este que se venga aquí con esta gente va a salir al agua y volver a entrar bueno vale si así le vale y vosotros bien llegamos por fin venga mezclaos poder ahora ya somos cinco sólo nos quedaría por llegar estos tres que vienen por aquí que yo creo que lo vamos a hacer aquí nos vamos a juntar todos aquí en la próxima y vamos a entrar por aquí abajo por este río y vosotros quedaos aquí en el distrito fortificado de momento así veis venir alguien ok quién más queda vale sí pues venga andar todo el mundo que queda joder tío de verdad tengo medio a ver vosotros vosotros ah bueno pero vosotros habéis movido ah no es que aquí me pueden hacer una pequeña emboscadita eh no sé dónde estará ya están ahí los zurúes digo los zurúes los mongoles tú quédate ahí vosotros pues si vosotros ya habéis movido joder macho de verdad me hacéis un puto lío eh tú si tú ya movió ah pues no y estos tío qué hacen esto dónde están dónde están estos son estos vaya 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 ejército oye que rápidamente puedo decir es que es mucho dinero y no me cuesta nada ahora a ver pero como está aquí qué pesado macho venga tú no nos ha costado llegar al 6 entrenamiento en masa ya no entretenimiento y entrenamiento y salen unos chicos con una consola que parece una mega drive eh a ver que es que es una mega drive es el sonic jajaja museo más una ciencia por población madre del amor otra vez y cine más influencia en plaza central plaza central en distrito administrativo si fueran todos distritos administrativos no sé a dónde va no sé a dónde vas si vas a desembarcar bueno nos unimos no hay ahí bueno pero estamos los dos no pero así a ver si a salto venga también yo no habéis hecho ni un puto cañón es casi gilipollas ah no tengo un cañón esto es un cañón no vale o esto aquí esto aquí esto aquí y yo creo que ya de total no puedo hacer nada más a ver si puedo abrir pero no puedo bombardear a ver a ver no sé pero no puedo para bombardear fortificaciones ciudades y como bombardeo bueno si es que de total no puedo saltar las murallas y escupetearlos escupetearlos ahora vente aquí vosotros venís por aquí vosotros vosotros por aquí no podéis amafate negative que bien hablan a la mente aquí y tú eres que no puedes moverte no si puedes atacar no tampoco bueno que me ataque ala salen ahí a suicidarse otra vez no toca no pues mira en relevo no muévete ven tú a estos tú a estos quién más queda a ver a quién por aquí te he pillado con el carrito del lado a ver uno vete al agua también y creo que estamos todos ¿no? no puedo atacar bueno pues nada pues yo creo que ya aquí se acaba se suicidan bueno pero tampoco a ver joder dios mío no se me está cayendo la esta cuánto pierdo 120 no es mucho marines marines con vosotros juntas también aquí el barquito como yo ya no sí ok vamos a darle a ver cuánto nos sale no puedo mover más joder a ver ya realmente es que no quería atacar pero bueno 20 para atrás pero te vayas a tu casa y esto podrían subir como por aquí por aquí viene alguien no mira mira si si viene alguien sí bueno pues nos movemos por aquí más fusiletes más rifles se llaman eh se llaman rifles en vez de llamarse marines o yo qué sé se llaman rifles a human leaves footprints on the face of another celestial body who could have imagined it voy a voy a voy a o a ganar por esto por el satélite por por todo esto o o voy a ganar por ciencia eh a ver cómo voy en ciencia es que no me queda nada bueno queda unos cuantos todavía pero yo creo que que acaba la partida antes por ciencia venga aquí en nuestro no se puede ir ahí colonia marciana dice si conseguimos montar un puesto avanzado humano del planeta cercano hacer el resto de calas es cuestión de tiempo no se puede colocar un depósito de recursos puede colocar en acción agua se puede construir una vez por imperio tras colocar este proyecto compartido no podrás mover la construcción de la casilla elegida vale es una puta eso de que no pueda moverlo aunque no hayas movido bueno quedas por aquí vosotros entra para curaros y ya está y yo creo que no existe ni cura no vosotros ni eso y esto si esto es un poquito vosotros fuera osmosis fuera no lo quiero igual en momento no podemos entrar a lo tonto y vosotros que sois y tú eres otra carraca de éstas a cabrón me está sacando el puerto y que atacamos con los barquitos 5 barres comerciales operación cubierta los comandos artillería unidad de combate a distancia lucha con toda su fuerza de combate inclusive sigilo no pueden verle y esto es recinto de vigilancia joder tío ya tiene las cosas bien un montón de producciones a ver nadie podrá esconder a los ojos ahora mismo de satélite el mundo está en órbita mira podemos ver todo el todo o sea está ahí el satélite ya podemos ver todo el mundo a ver pero que dice si no puedo verlo bueno a lo mejor en el siguiente ala corre 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 estaría este en el agua también no 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 vale babilonia otro que necesito otra vez otro pedazo de espacio tío esto de la de la de la y aquí otro o sea es que poniendo poco a poco necesita macho todo todo el espacio que pueda venga este gestión está por pagarlo cada cinco no para esto esto fuera así que tampoco y esto es falta un barrio de investigación noche otra más de verdad venga por light todo el viaje espacial vosotros yo creo que han salido corriendo los caballitos esto de que se puede ir la gente corriendo muy en jodaro tú eres un marín o es un marín que se viene aquí y tú no quiero vale estamos ya todo en un poquito esto no puede andar mal no y esto que son a balar a la barderos o como se diga bueno y por qué digo porque puedo no puedo mover más macho más más cositas parís ayuda esto no se puede unir a la batalla donde nos están atacando vale y aquí hay dos pues está ahí ahí el tanque no voy a poner delante yo creo yo creo que voy a poner a un partizano de estos eso esto es un partizano tú eres metralleta por metralleta aquí el cañón atrás el caballo que se ve que como está el terreno no sé si saldrán son ocho pero yo que se tendrán que ir saliendo aquí metralleta y luego de aquí saldrán otros cuatro ok a ver vale vale que son hostia chaval los putos caballos madre mía los putos caballos con lo duros que son nada suicidio putos usar el chaval que te los teletean te lo matan directamente casi a ver que la cosa está jodida joder si es que no le quita nada tío que no les quitas absolutamente nada veintiocho y tú también sois usares tanque no tú muévete hostia que bueno tío eso es por altura hostia pues quitarme uno eh vamos es gloria bendita eh mueres tío te lo que gasten un turno no lo voy a suicidar para quitarle nada de vida a ver de aquí que puede salir marines por ahí vosotros sois nada no quito nada y esto es una metralleta no pues nada la metralleta no va a llegar o si bueno a ver que pasa que estamos todos ya me queda este marine uff que he estado tocado pero bueno que vamos a hacer el cañón va a tomar por culo me da a mí eh vaya a fusilamientos eh madre mía los usares es que atacan y esto es que son caballitos guarretes nos toca no venga a ver cómo hacemos esto a ver no a estos son suyos o es que es que tomo un poco que son estos los copeteros de estos puto río tío no le voy a quitar nada estoy abajo no estoy a la misma altura creo no estoy un poco no estoy un poquito más abajo colega me cago en su puta madre a ver a ver que veamos a ver que deja los míos a ver que nos queda este tanque este se ha movido este se ha movido me cago en la leche que me has hecho eh por lo menos me ha quitado 12 unidades de ataque ¿tú no puedes atacar? o ya has atacado que me quedan los partisanos ¿va a ser suicidio y de los otros? ¿dónde están? ya pero los de dentro no los voy a atacar es que no les voy a quitar nada bueno me arriesgo a quitarles algo no no les voy a quitar nada los defiendo marines y no puedes ir por ahí atacar los señores si pero va a ser la cosa va a ser escabechina eh ahora cañón han salido ¿no? hombre estaba claro los caballos madre mía que buenos son los putos caballos a ver que le toca este para abajo no muere tío vamos a pensarlo bien este caballo el cabrón está dentro no agua estos son suyos también ¿ganaría fuerza si me meto ahí? si 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 ganó si no me maté o si o es un usa que me he quitado que hay este tío nada termino la batalla continúo el turno siguiente madre mía pero está la cosa ahí ahí eh no puedo llegar con refuerzos a ver por aquí dos caballos que os han metido para allá arriba no puedo entrar a la batalla ¿no? como si no quiero bueno venga no paso que no sé lo que va a pasar estuvo el postre aquí venga quien nos queda vayan unos pedazos cabrones estos espérate espérate avanza avanza que va a ser tú quien ataque a ver ahora a ver ahora como sales otra batallita vamos a ver como esto de de jugar así tampoco que más claro es el efecto emboscada tío más puedes atacar la tontería la batalla por hacer una emboscada y de aquí no se mueve de aquí no va a salir cabrón puede salir por aquí no puedo cerrarle que tenga movimiento no bueno pero no va a poder moverse mucho porque está en zona de control a ver nada nada se enroca ahí ahí lo va a pasar muy mal voy a ganar ya la partida vamos a la batalla a ver esta que es la bonita hostia estoy tan mal de verdad tan mal me ve ah bueno si es que no tengo ya nada más que los dos tanques chaval pues me han jodido pero bien venga anda a los fusileros matando tanques mira todavía aguantamos un turno más no me mata este cabrón que te juegas a ver ese nada ese nada ese nada voy a cargarme otro a ver que remedio y estos no pueden meterse a la batalla como que no es mi turno bien refuerzos no sé no quiero perder esa batalla pero bueno voy a compensar esa batalla que voy a perder aparte que estoy soltando un montón de pasta de unidades joder hemos hecho otro otro mira que bicho lo malo es que tío no le puedo pillar en emboscada se vaya a tomar por culo mira lo tío venga anda a limpiar venga que hombre sí finito le acaba el apoyo bélico ahora va a ganar la tía porque la azul tiramos con estas las unidades para allá tenemos algo más por aquí tenemos un marín por aquí venga metelo ahí aquí dentro y no sé si hay algo más que esté produciendo a ver ciudades no se sabe lo que está produciendo cada una en la movida bueno turno sí bien nada mira a ver cómo va esto no quiero pasta a ver cómo iba esto puntuación bélico ganadora 219 aquí no puedo a ver cuáles me interesan es que no los conozco tío me interesa los que están en la costa a ver pues a ver qué son me interesan rasqué carcruz y kawaki espérate vamos a ver que tiene cada uno es que este me hace tiene hierro y este es que no tiene nada y que le dejo con un cacharro y carcruz de mi kawaki y como se diga a ver que lo vea digno light kawaki gacruz y te mi que no puedo tío me paso por poco cago en la hostia no puedo poca cruz también kawaki y quita el dino light este toma poco ya está a ver qué voy a hacer pero es que no tengo salida mal no me mola y seguimos en guerra con los ingleses no ya no está pillada está bueno y como andamos con ingleses andamos ya bajado el apoyo belico bueno no hemos conseguido tampoco ese territorio que podías haber estado bien pues bueno hemos ganado guerras en esta partida la chorrada que te cagas a ver kawaki que va a hacer que va a hacer kawaki como va de producción es una puta mierda bueno es que haber ha perdido y esta que anexione mira otras del expansionista más y más y más y más cosillas y hemos dejado testar y rasqué y la batalla esta derrota al final vale pero bueno vosotros podéis entrar para adentro salir ya del territorio como se ponga la cosa tensa montamos otra guerra a ver que podemos hacer por aquí la estructura de comida como vamos de polución cuánto produzco por ejemplo como se cuánto produce moche vale vale me sigue por la producción polución muy baja kawaki producir polución no tiene todavía polución fíjate qué buenos son voy a hacerte puertos no por puertos que siempre son buenos puertos más vamos al principio por lo que se ve en pasta gana bastante kawaki este kawachi la producción tiene una bueno producción ahora va bien vamos a a ciencia a ciencia a tope al final me voy a quedar con ganas de hacer el pero por lo mejor aquí cerca o aquí hay en mitad de la nada y tú aquí eso es para que se apoyen una con la otra parís parís que puede hacer parís no puede hacer nada madre mía más dos de polución que que puta mierda energías renovables estamos aquí para esto venga marines para dentro creo que se me han quedado por aquí los marines que se queden por aquí estos marines estos son estos van a ir con este y este va a ir aquí por si las moscas refuerzos y ya con eso con esto más los otros voy bien vosotros quedáis por aquí patrullando si se pone ese tonto lo atacáis anda que le hemos jodido el coloso de rodas tío antes joder que malos somos a ver que pasa que es esto vuelo en órbita a la más fama 300 de fama y 50% joder que bueno a ver que agravio tenemos hombre motín no quieres joder que perra es la tía a ver tú tan chaclar que puedes hacer jodo ya tienes bastante he hecho un montón de barrios por allí de producción y producen pasta también está guay no tengo ni pute ya por algún alguna razón bastante buena ya se ha hecho también la central nuclear por las energías renovables esto se va a acabar en breve andamos londonia que es londonia que cabrón es que esto está muy bien en la londonia el eurice está muy bien como tienen kahachi bueno lo que sea que nos queda una dos tres pues nada vamos a pasar turno rápido ya vosotros a descansar vosotros a patrullar vosotros a llegar hasta aquí y a descansar a descansar venga pasamos turno tú a descansar que eres kawachi sí que actúa descansar aquí más turno pasados a ver la frontera salvaje la aparición de internet ha traído una explosión de contenido de todos los pelajes y colores bueno eso no fue realmente así realmente cuando apareció internet tampoco no había ni tanta gente conectada ni nada era muy diferente bueno casi todos los sitios son apolíticos pero algunos tienen contenido muy político sí a veces a veces crítico con tu gobierno la red no respeta las fronteras tradicionales es casi imposible fiscalizar todo el contenido qué postura adoptarás en relación con el acceso del público a ese contenido y creación del mismo admitir restringir y me voy a tomar por culo al final pero pastas que me sobra por un tubo tío miel es como limosna ahora mismo para mí kerma ¿qué puede hacer kerma? pues hazte ciencia a tope sipar ciencia a tope pero vamos que vamos a acabar ya tú quédate por aquí vosotros para adentro ¿quién nos queda? tú ¿qué marines? a otros marines que hemos sacado pues veníos aquí y esto vale más marines ah no es el submarino colega pues vente con esto o yo que sea patrulla por otro lado venga tú fuera vosotros también terminamos turno luego tenemos este barquito por aquí dando vueltas es un submarino nuclear 416 ¿qué nos queda? láser militar finalmente llegó la mineralización de la última frontera las plataformas construidas en el espacio ampliarían la importancia del láser esto es tampoco o sea nos queda nos queda solo el eso esqueleto pues nada a pasar y acá vamos nos cargamos otra vez el coloso nos queda un turno venga muévete quédate ahí vosotros quedas aquí también y terminamos turno investiga todas las tecnologías investigado eso esqueleto otros 300 de fama y nada fin del viaje este es tu último turno uno de los imperios investigado todas las tecnologías te recordarán como Peter Juss que ejerció un gobierno mítico con los suecos bueno con muchos la marcha de la historia humana es larga making your place in it probably a nice income adventures and deeds and even grander scope for this grand story regardless you have left a great mark and answered the question how far will you push humankind pues no se hasta donde llegar con humankind habrá que subir la dificultad y hacerlo un poquito más grande bueno final de la partida chicos ha estado bien hemos tenido guerra ha sido un poquito más divertida y sobre todo 15.000 a 7.000 con un punto más de dificultad bastante y el tercero 5.000 nuestra mejor edad contemporánea con los suecos hemos sacado muchísima muchísima fama con los suecos 5.000 vamos a ver cómo ha sido nuestra partida hemos empezado en el neolítico como todos hemos conseguido la estrella nuestro crecimiento de la edad antigua hemos empezado con Babilonia hemos sacado dos estrellas de nuestra afinidad con Babilonia en la época clásica hemos ido con los celtas civilización agraria para apuntar el tema de la comida y donde ha venido el salto de calidad que yo creo que ha sido la clave no los suecos ha sido en la época 3 con Gémeres fijaros toda la cantidad de estrellas que hemos sacado y esto que son las que hemos ido cogiendo sí luego esto nos ha servido para apuntar nuestra edad cuarta con la 2000 que también hemos sacado muchas estrellas en la época industrial hemos ido con los franceses ya a ciencia otra vez nos volvíamos a ciencia desde la época antigua con Babilonia y por último la contemporánea fulla ciencia con con los suecos que la verdad es que produce una cantidad de ciencia espectacular hemos sacado muchísimas estrellas realmente no hemos sacado ni la del dinero ni la del matarse estos los omitimos porque tampoco nos interesan mucho y vamos a ver un poquito las gráficas para que veamos un poco la gráfica de fama que me gustaría ver ah bueno si está aquí de fondo fijaros como hemos ido igualados y en la era 3 que creo que es la era de los gemeres ¿no? han sido Babilonios Celta Gemeres no Edad 1 Babilonia Celta Gemeres eh Min Francesis vale pues sería aquí los gemeres aquí es verdad que ya hemos todavía muy igualados pero todo ese boost de producción que nos han dado los gemeres nos han hecho pasar una era cuarta muy centrados en el en la en otras cosas porque la producción la teníamos apuntalada y luego ya ha sido bueno pues una snowball la mejor ciudad al final ha sido Moche fijaros Moche que estaba en esa zona del sur un poquito guarrete pero ha funcionado muy bien la guerra más larga ha sido contra los Zuluz la última que hemos tenido y la ideología más larga el progreso bien y luego hemos construido controlado 54 territorios construido 488 41 batalla ganada y 153 unidades derrotadas en alimento poder este puto salto porque ha sido macho hemos sido siempre muy igual en producción y aquí de repente la comida se dispara pero es producción bruta en industria pues yo que sé este salto puede ser el de cuando hemos hecho hemos desarrollado toda la parte baja de LSE pero fijaros los gemeres cuando han empezado a salir los los varais mira pum un salto aquí en la dineste a mí nos hemos ido manteniendo pero luego hemos empezado a subir otra vez y en ciencia se va a ver muy 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 bien como ha sido o sea realmente el boom de la ciencia ha sido con los franceses aquí hemos empezado a hacer las salas de de fijaros que diferencia de ciencia las salas de exhibición pero es que aquí con la ciencia de los huecos los huecos están rotos influencia se notará mucho min miralo el cuarto como aquí llegábamos a esta producción de influencia luego min nos ha hecho subir esto han sido algunas ciudades que hemos pillado esto ha sido otra ciudad que hemos pillado y hemos bajado y luego también nuestra nuestra ideología que ha hecho que los distritos emblemáticos pasan de ganar 4 a ganar 2 en nuestra en nuestras escalas de de influencia estabilidad no sé estabilidad subió bajado subió bajado fíjate que acabó bastante bien pero por aquí he tenido unos problemas con acuerda cuando cuando he tenido que tuve que soltar lo de quitar los territorios de rowe porque se me había tomado por culo población pues bueno lo mismo religión no tengo ni idea investigar pues bueno fijaros en cuanto han entrado los locos a investigar comerse una puta mierda pero vamos una puta mierda pero he sido mejor que muchos de ejército he tenido los zulúes han tenido y más aquí nos hemos mantenido y así al final cuando he dicho me voy a la guerra y esto ha sido las dos la embujada que me han hecho que me han matado un montón de gente y ciudades bien traje que tener bueno pues nada pues este es el final de la partida espero que os haya gustado la serie que la hayáis disfrutado y nada volver a hacer contenido de humankind mi idea es hacer una partida con todo a full y con más dificultad o sea el mapa más grande todos los adversarios que se puedan un poco más de agua para que haya más tema naval y un grado más de dificultad mucho no sé si irá al máximo o no y a ver qué pasa y nada que que lo que siempre os digo que os suscribáis si os ha gustado el contenido y le deis a like que comentéis lo que queráis es abierto estoy a cualquier sugerencia de hecho alguien ha comentado y bajo las sugerencias que me han dado es cómo voy a hacer la siguiente partida cuando la haga y que espero que paséis un día de puta madre y que seáis muy felices y que comáis perdices pues nada nos vemos en la siguiente serie hasta la vista la próxima la próxima Gracias.